Bueno, estamos reunidos con el alcalde de Panguipui, Rodrigo Valdivia, y agradezco al alcalde esta reunión de coordinación porque estamos en el proceso de llevar hasta los distintos hogares que lo necesiten, las cajas comprometidas por el gobierno, cajas de alimentos comprometidas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en esta región, el Consejo Regional y el Gobierno Regional de los Ríos aprobaron un monto de 800 millones de pesos que nos va a permitir tener una cantidad de 18.000 a 20.000 cajas, dependiendo de los resultados de las licitaciones que están en curso, para efectos de llegar a las 12 comunas de la región, entre ellas obviamente la comuna de Panguipui, donde pretendemos llegar con 2.000 cajas de alimentos, y es para eso que estamos sosteniendo esta reunión, que nos va a permitir afinar detalles de logística, hay que mover muchos recursos humanos, mucho transporte, coordinarnos bien, para que esta entrega de alimentos a las familias más vulnerables resulte de manera exitosa y realmente llegue a quienes lo necesitan. Alcalde, ¿qué le parece esta aclaración o esta oportunidad de poder conversar con el gobernador y clarificar de estos conceptos que hasta el momento no habíamos tenido en claridad? Bueno, teníamos solamente una pincelada y una ría informada sobre el intendente, pero hoy día quien está a cargo de la distribución en la provincia de Valdivia es nuestro gobernador provincial, lo que está en Cancino, y por lo tanto es lo que me acaba de confirmar ahora, es que efectivamente después de la segunda quincena de junio vamos a poder hacer la distribución de estas casas de mercadería para las distintas familias. Son un total de 2.000 y hay que hacer una logística, vamos a apoyar con municipalidad coordinándonos como servicio público con la gobernación provincial, porque tenemos que hacer en dos tandas, un día entregamos 1.000 y el otro día 1.000. Los criterios para la entrega de la canasta familiar o la caja de mercadería, como dicen algunas vecinas y vecinos, son obviamente los criterios de vulnerabilidad que usa el Estado, y en este caso puntual como el municipio ya ha venido entregando más de 300 o 200 cajas de mercadería, obviamente no podemos repetir el mismo beneficio. Entonces vamos a cruzar información con el gobernador, se van a levantar los listados con respecto a las personas que efectivamente requieren este apoyo del gobierno, y lo más importante también es agradecer no solamente al gobierno, sino que también al Consejo Regional de los Ríos que votó en pleno, ¿cierto?, esta iniciativa de ir a apoyo de cajas de mercadería para los vecinos. Así que a partir de la segunda quincena vamos a estar con dos pistas que han sido, en dos tandas, entregando 1.000 cajas de mercadería el primer día, y el segundo obviamente las 8.000. Así que agradecer la visita a nuestro gobernador, vamos a andar, usted entiende que viene a acabar, ¿quién queda ahí para acá? Vamos a ir rápidamente, no sé cómo, pero vamos a llegar rápidamente. Bueno, lo más bonito es que vamos a coordinarnos como corresponde, así que don Cristian agradecido que haya venido, aclarar los temas. Entonces, después de la segunda quincena de junio, nosotros podemos decir, según lo que ha manifestado nuestro gobernador, vamos a estar haciendo las entregas correspondientes de las canastas familiares. Gracias. 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 Gracias.